Entre tanto en Austria un hombre asesinó a tres personas y causó 34 heridos al irrumpir a más de 100 kilómetros por hora con este vehículo que ustedes observan en una calle peatonal. Según las autoridades el autor del ataque es un joven de tan solo 26 años con desequilibrio mental. El sospechoso fue detenido por la policía tras el ataque. Más de 60 ambulancias y cuatro helicópteros se trasladaron al lugar para atender la emergencia.